Nacho, tenemos que ser muy rápidos ¿Por qué, Dagar? Porque en este mundo la lava subirá cada minuto ¿Qué? ¿En serio? Sí, así que tendremos que conseguir recursos rápido para intentar sobrevivir a la lava Da mucho miedo, pero vamos rápido Sí, primero vamos a picar un árbol ceicano Como este, por ejemplo, es perfecto Allá vamos Picando mi arbolito Bien hecho, Nacho Tenemos que tratar de conseguir los máximos bloques ¿Y eso por qué, Dagar? Para poder subir hacia el cielo más rápido que la lava Y construirnos arriba una base segura Así que una vez hemos terminado de picar este árbol Lo primero que vamos a hacer es convertir todos estos troncos en madera Una vez tenemos toda la madera, vamos a hacernos mesas de crafteo La ponemos por aquí y vamos a craftearnos unos palos Estos palos nos van a hacer mucha falta para hacernos el pico Ya que necesitamos piedra muy rápidamente Así que, Nacho, vamos a venir por aquí a ver si encontramos algún mineral ¡Mira! Esta cueva parece perfecta y aquí hay a Iron Tenemos que picar toda la piedra que podamos ¡Corre! Hay que darse prisa y conseguir los minerales rápido Ya que la lava cada minuto sube más y más Sí, Nacho, ahora mismo la lava estará muy abajo Pero no nos daremos cuenta y estará aquí arriba con nosotros Así que hay que correr Vamos a volver a la mesa de crafteo para poder hacernos nuestro pico de piedra Y poder picar todo Lo hacemos por aquí y ya lo tenemos Sí, Nacho, esto es perfecto Gracias a este pico vamos a poder picar Yo, Dagar, me voy a llevar la mesa de crafteo Y me voy a hacer un hacha para poder pillar más madera ¡Qué buena idea, Nacho! Voy a picar el Iron a ver si hay mucha suerte Y tenemos... ¡No! ¡Solo había dos menas! ¡Qué mala suerte! Bueno, voy a picar un poco más de piedra para poder hacer varios hornos Picamos por aquí También picamos el carbón Ya que el carbón también es muy importante para poder calentar luego el hierro ¡Perfecto! Lo recogemos todo y nos vamos de aquí Creo que con esto es suficiente Ahora vamos a hacer el pico de piedra Necesitaremos algunos palos más Estos luego nos servirán para el de hierro Y nos lo hacemos por aquí ¡Oh sí, Nacho! ¡Esto es perfecto! Ahora solamente necesitaríamos utilizar estos bloques para hacernos un horno Aunque Nacho me ha dado un poco más de piedra Creo que sería mejor hacernos dos Así calentaremos todo mucho más rápido Colocamos una mena de hierro en cada horno Y a esperar a que se caliente ¡Hagar, ven por aquí, corre! Voy, Nacho, ¿qué has visto? He encontrado una mina Aquí tiene que haber un montón de materiales Es perfecta, Nacho Vamos a picar mucho hierro Picamos este hierro por aquí Y solo había uno ¿Por qué no hay más? En las profundidades hay más hierro Entre que más bajes, más probabilidades de que haya ¡Oh, Nacho! Pero esta mina es demasiado profunda Hay que tener mucho cuidado Porque si la lava sube Nos podrá quemar si estamos muy abajo ¡Uf! Hay que bajar con cuidado De momento no veo la lava Pero si está subiendo Debe de estar muy cerca Sí, es mejor no verla todavía ¡Lagar! Esto está lleno de monstruos Hay que hacerse una espada ¡Rápido! Vale, Nacho, corre Hay que salir de aquí con todo el hierro que podamos ¡Cuidado, Lagar! Tengo bastante No, hay que matar a esta araña Y hay un esqueleto, Nacho Mucho cuidado ¡Cuidado! Hay que hacerse una espada Hay que tener mucho cuidado De que no aparezcan zombies, Nacho También hay zombies por ahí abajo Aparecieron zombies Hay que correr de aquí ¡Vámonos! ¡Corre, Nacho! Lo mejor es que nos vayamos ya mismo de aquí Colocamos unos bloques por aquí ¡Corre, Nacho! Tenemos que salir muy rápido ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Qué buenas escaleras estás haciendo! Sí, Nacho Así podemos salir los dos a la vez Está todo pensado Luego podremos volver de forma mucho más fácil y rápida Sí, Nacho Así luego volvemos mucho más rápido también Colocamos esto por aquí Y ya me estoy quedando apenas sin bloque, Nacho No los podemos malgastar en la mina ¡Perfecto! Por aquí ya podemos salir Hay que darse mucha prisa, Nacho Tenemos que craftearnos todo el hierro posible ya mismo Así que corre, sal conmigo Y vamos a craftearlo Necesitamos armas de hierro para volver y pelear con todos esos monstruos Sí, Nacho Así podremos conseguir mucho más hierro Lo necesitaremos Vamos a quitar este hierro por aquí Y vamos a colocar el nuevo Creo que tenemos muchísimo, Nacho Espero que con este carbón nos dé para calentarlo todo Nacho, sería muy buena idea conseguir el máximo hierro Para hacernos muchos cubos de agua Lo vamos a necesitar para intentar parar la lava ¡Qué buena idea! El agua apaga la lava Quizá nos podemos salvar con eso Sí, yo creo que sería bastante posible Vamos a intentarlo Genial, hemos conseguido bastante hierro Con estos lingotes vamos a hacernos varios picos de hierro Vamos a hacer otro para Nacho Se lo dejamos en el suelo para que lo pueda recoger Y también voy a hacer una espada de hierro Aunque no, estoy pensando que es mejor no hacer una espada Porque no vamos a combatir tanto Podemos pegarles con el pico Vamos a hacernos una pala Para poder picar mucha tierra Nacho, con tanto hierro no hemos pensado en una cosa Necesitamos comida Así que lo siento mucho, ovejita Necesitamos comerte Sí, yo también quiero más comida Si no me moriré de hambre Uh, comida de oveja Mira, Dagar, aquí hay un pollo también Corre, corre Y ahí estoy viendo otra oveja Tú quédate con el pollo Yo voy a por la oveja Lo siento mucho, ovejita Tendremos que comerte para poder sobrevivir Perfecto, ya tengo la carne Ahora tendremos que cocinarla Vamos, cocínate rápido Que si no la lava va a subir ya mismo Voy a poner yo también aquí Toda mi comida, Dagar Esto por aquí Y esto por aquí Yo tengo pollo también Dagar, ve yendo tú a la mina Y yo me ocupo de la comida Pero corre Porque la lava ya va a estar en la mina subiendo Buena idea, Nacho Aunque tienes que darte presa también a ayudarme Porque hay muchos monstruos Y si no, no podré sobrevivir No, esto se ha llenado de zombies Están intentando subir por nuestro camino Tendré que tirarlos de aquí Oh no, esto va a ser muy complicado Hacerlo yo solo Vamos, voy a conseguir tirar a este zombie Es muy fuerte Oh no, y aquí hay muchos más monstruos Dagar, yo ya he cocinado todo el pollo Volveré contigo Nacho, tú te has crafteado la espada Necesito que la utilices para matar a esos bichos Así que corre Voy a por ellos Uy, 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 uy Es bien difícil esto, Dagar, ¿eh? El creeper me dado Menos mal, Nacho, has conseguido salvarme con tu espada Hay que darse mucha prisa ahora Y picar todo el hierro que resta Yo estoy matando a todos los bichos por aquí, Dagar Tú intenta coleccionar minerales Perfecto, voy a coleccionar el máximo que pueda Por aquí estoy encontrando mucho más hierro Tengo que darme mucha prisa antes de que venga ningún zombie Menos mal que está Nacho protegiéndome Lo malo es que no vamos a conseguir ni un solo diamante ¿Lápiz lazuli? ¿Quién quiere el lápiz lazuli? Yo solamente quiero más cosas Vamos a picar también este hierro de aquí No, Dagar, primera lava del día Aquí está No, Nacho, hay que tener cuidado Seguro que empieza a subir Si estamos en la mina nos puede atrapar Mira, Nacho, allí hay agua Dagar, aquí hay mucho más hierro ¡Corre! Mucho más Tendré que ir rápido ¡Oh, es verdad! ¡Hay muchísimo! Incluso también aquí En las paredes Esta es una mina Con demasiado hierro Sí, Nacho Creo que tengo ya el suficiente Tengo como 20 de hierro Eso nos dará para hacernos varios cubos Y más herramientas Porque si tengo muchos minerales Pero no los puedo calentar No me va a servir absolutamente de nada Y creo que de piedra Tengo lo suficiente Así que, Nacho Creo que va siendo el momento De irnos de la mina Nacho, estábamos saliendo de la mina Pero creo que es buena idea Comprobar por dónde va la lava Seguro que ¡Está subiendo muchísimo! Hay que irse ya de aquí corriendo, Nacho Hay que irse corriendo Es verdad, la lava ha subido demasiado Estábamos mucho más profundos ¡Corre! Nacho, hay que darse mucha prisa Hay que intentar picar el máximo de Hay que intentar picar el máximo de bloques Para poder escapar de aquí Aquí tenemos todo Así que vamos a recoger la carne cocinada Vamos a colocar las venas de hierro por aquí Y que se hagan lo más rápido posible Venga, necesito que os cocinéis rápido Porque quiero hacerme una pala de hierro Perfecto, con esto ya es suficiente Voy a colocar esto por aquí Y voy a hacerme la pala de hierro Para picar absolutamente todos los bloques Muy rápido Nacho, la lava está subiendo mucho más Hay que darse mucha prisa ¡Corre, date prisa y pica también conmigo! Voy a hacerme yo también una pala de hierro Ya que es la pala que más rápido pica todo Y vamos allá, Dagar Los bloques para subir arriba Los necesitamos ¡Vamos! Nacho, mientras tú estás picando la tierra Yo voy a picar la madera Pero, Dagar, madera ¿Por qué? Si se pica mucho más lenta No, Nacho Porque cada vez que picas un bloque de madera Picas cuatro a la vez Así que es lo mejor Lo malo es que me quedé sin palos Y tengo que hacerme la hacha ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte! He tardado mucho en hacerlo Pero bueno, creo que igualmente Podremos sobrevivir Mira, así picamos de cuatro en cuatro bloques Aunque un momento Se me está ocurriendo una idea mucho mejor ¡Oh no, Nacho! La lava está subiendo demasiado ¡Dagar, pero la madera se quema con la lava! Sí, Nacho Pero eso da igual si hemos subido Y hemos conseguido hacernos una plataforma de tierra Así que sigue tratando de picar toda la tierra que veas Vamos a hacernos unas tijeras ¿Unas tijeras? ¡Sí, Nacho! Para cortar las hojas de los árboles ¡Es verdad! ¿Qué de bloques por segundo consigues así? Oye, Dagar Vamos a ver cómo va la lava Para ver si nos da tiempo ¡Corre, corre! ¡Corre, Nacho! Pero igualmente hay que tener mucho cuidado ¡No vaya a ser que muramos! Tengo miedo a asomarme a la mina ¡No puede ser! ¡Está subiendo! ¡Mira eso! ¡No puede ser, Nacho! ¡Que va a subir aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡Escapa! ¡Hay que subir a esa montaña a conseguir todas las hojas de los árboles! ¡Date prisa! ¡Sí, sí, sí, sí! Hay que conseguir absolutamente todo Voy a ir tirando todos los materiales que no nos sirvan Voy a quedarme bien con la comida Y vamos a picar todas las hojas Va a ser lo mejor Nacho, si puedes hazte otras tijeras tú también ¡Sí, hay que darnos prisa porque es que la lava ya está ahí! ¡No, Nacho! ¡Se nos ha olvidado una cosa muy importante! ¿El qué? Hemos conseguido mucho hierro Pero no hemos conseguido el agua Así que vamos a hacernos varios cubos de agua Para poder picar todo ¡Dagar, date mucha prisa! No da tiempo Date mucha prisa Ya va a subir la lava con el agua Hazte varios cubos ¡Vale, perfecto! Menos mal Si no, no hubiera quedado nunca más agua Y Nacho, tenemos que... ¡Quedan unos segundos! ¡Dagar, corre! ¡Quedan unos segundos! Va a subir ya la lava Date prisa Ya tengo mis cubos Ya tengo mis cubos No hace falta Nacho, hay que subir ya mismo de aquí Si no, moriremos en el intento ¡Dagar, fíjate en el lago de agua que tienes a tu izquierda! ¡Está subiendo la lava! ¡Corre! ¡No, Nacho! Ha llegado al nivel del suelo Hay que subir ya mismo No podemos aguantar más aquí Déjame pillar un poco más de hojas Creo que tenemos las hojas suficientes como para conseguir sobrevivir, Nacho Voy a picar hasta que se me rompan las tijeras Pero corre, muy rápido Yo tengo ahora mismo dos stacks de hojas Yo tengo ya más de tres stacks, Nacho Yo creo que con esto ya puede ser suficiente para escapar ¡Se está quemando todo el bosque, Dagar! ¡Hay que darse presa! No, Nacho, ya me he quedado sin las tijeras Así que hay que subir de aquí ya mismo Vamos a subirnos al punto más alto, ¿no? Y desde allí ya tiramos para arriba Así es, Nacho ¡Sube conmigo! ¡No, Nacho! ¡Está subiendo mucho más la lava! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Buah! Sube cada vez más, Dagar Se te van a quemar las hojas Debes de escapar Debes de subir para arriba Tengo que subir muy rápido, Nacho ¿Estás al lado mío subiendo? Sí, menos mal Estás aquí ¡Dagar, mira hacia abajo! ¡Las hojas se te están quemando! ¡No puede ser! Tendré que empezar a combinarlo con la tierra ¿Ves, Nacho? Por eso era muy buena idea también picar tierra La tierra servirá como cortafuegos Sí, Nacho Es una idea genial Aunque mira ¡Qué mal! ¡No tenemos nada de mundo! ¡Oh, Dios mío, Nacho! ¿Dónde vamos a vivir ahora? Tengo una idea Podemos hacernos una base por aquí No, Nacho Creo que la base tiene que ser más arriba Porque si sigue subiendo la lava a este ritmo No sobreviviremos nunca Solo queda algún árbol que ya está desapareciendo Vamos a hacernos una plataforma Creo que vamos a poner el agua para intentar parar la lava Seguro que sirve ¡No! Pero necesitamos hacer agua infinita Para tener todo el agua que queramos El agua es un recurso muy importante ahora mismo Mira, hemos conseguido pararlo Pero no sé por cuánto tiempo O sea, el agua nos ayude a parar la lava Voy a hacer esto por aquí ¡Cuidado, Dagar! ¡La lava va a subir! ¡La lava va a subir! ¡Uh, el agua desaparece, Dagar! ¡No puede ser! ¡No, Nacho! ¡Se ha tragado ese árbol de allí! ¡Era lo último que quedaba del planeta! Hay que darse prisa de hacer el agua infinita ¡Corre, Nacho! ¡Haz la estructura! Haríamos esta estructura Y tendríamos que poner un cubo por aquí Y otro por ahí Ahora podemos colocar agua por todas partes del mapa, Nacho Y tratar de salvar el mundo ¡Eh, vamos a llenar todo de agua! Vamos, Nacho Hay que tratar de apagar el fuego ¡Es muy complicado! Pero creo que cada vez que sube la lava Vuelve a irse el agua No sé si servirá esto Vamos a intentar subir un poco más Y hacernos una plataforma un poco más grande ¡No, Nacho! ¡Se está tragando la obsidiana! Si la lava puede con la obsidiana Puede con cualquier cosa Hay que tratar de seguir subiendo Para poder sobrevivir ¡Corre, Nacho! Hay que darse mucha prisa Vamos a hacer una plataforma En la cual vamos a hacer un generador de piedra automático Sí, necesitamos más bloques por si se nos acaban Así podremos seguir subiendo hasta el infinito Aunque espero que esto no suba mucho más Vale, Nacho Vamos a construir el generador por aquí ¡Perfecto! ¡Oh, no! La lava ha subido un poco más Y se está tragando absolutamente todo ¡Está muy cerca! Aunque, Nacho Tengo una misión muy peligrosa Que vamos a tener que hacer Y es que tenemos que bajar a la lava Hay que bajar a la lava ¿Pero por qué? ¡Nos va a tragar! Sí, Nacho Hay que bajar con mucho cuidado E intentar conseguir un cubo de lava Es muy importante hacer esto Así que colocamos este agua por aquí Y tengo que darme mucha prisa Quizás suba ya el agua ¡Corre! ¡Muy buena, muy buena! ¡Qué miedo, Nacho! Menos mal que he subido muy rápido Tenemos que picar los máximos bloques ya mismo Voy a intentar pillar todavía más Espero que me dé tiempo Esto sí va a ser difícil ¡No, Daga! ¡Va a subir! ¡Corre, Nacho! ¡Me da muy poco tiempo! ¡Tengo que correr! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, Nacho! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Me encanta la lava! ¡Ha estado muy cerca! ¡Mira dónde ha quedado nuestra plataforma! ¡Tenemos que picar al máximo! ¡No puede ser, Nacho! ¡Sin quererme salió obsidiana! ¡Qué mal! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Tienes que colocar la lava, Nacho! ¡Tienes que colocar la lava! ¡Ya la puse! ¡Perfecto! ¡Ahora sí funciona! Menos mal que Nacho también bajó la lava Si no, no sé qué sería de nosotros Ya tenemos un generador de piedra ¡Pero, Dagar! ¡Hay que subir! ¡Nos va a alcanzar la lava! ¡Corre porque en unos segundos! ¡Da igual! ¡Pilla la lava! ¡Pilla la lava! ¡Y vámonos de aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya va a crecer de nuevo! ¡No puede ser! ¡Va a subir ya mismo! ¡Ay, está subiendo! ¡Nos ha tragado el generador entero! ¡No, Nacho! ¡No puede ser! ¡Menos mal, Nacho! ¡Que conseguimos la roca suficiente! ¡Pero yo ya me he quedado sin tierra! ¡Cada vez tenemos menos materiales, Nacho! ¡Y al final no sobreviviremos! ¡Dagar! ¡Tengo una idea! ¡Y si subimos un poco más! ¡Intentamos apagar todo con agua! ¡Mucho agua por todos lados! Creo que es la mejor idea que hemos tenido, Nacho. Y es nuestra única opción. ¡Corre! ¡Vamos a subir porque la lava subirá de nuevo! ¡Vamos! ¡Date presa! ¡Hay que hacer agua infinita de nuevo! ¡Está subiendo la lava! ¡Esto por aquí! ¡Por aquí! ¡Y ya tendríamos un cubo aquí! ¡Y un cubo aquí! ¡Tenemos agua infinita! ¡Genial, Nacho! ¡Lo hemos vuelto a hacer! ¡Ahora tenemos que volver a colocar el agua por aquí! ¡Dagar, tengo una idea! ¿Y si hago unas escaleras y tiro el agua desde arriba? ¡Quizá llenemos todo de agua de forma súper sencilla! Tal vez si cae el agua desde más arriba, cae con más fuerza y para más la lava. ¡Voy a probar, Dagar! ¡Pongo el agua! ¡Fíjate! ¡Sí! ¡El agua llega a todas partes! ¡Wow! ¡Vamos a poder apagar todo! ¡Hay que hacer varias de estas escaleras! ¡Sí, Nacho! ¡Es una idea genial! ¡Vamos a hacer otra escalera por aquí! Si la lava nos engulle antes de que creemos las escaleras, moriremos. Y no nos servirá de nada. ¡Hay que hacer las escaleras muy rápido! ¡Yo ya hice la segunda! ¡Ya está cayendo todo mi agua! ¡Genial! ¡Vamos a parar la lava! ¡Vamos a hacer dos escaleras a la vez! ¡Así habrá mucha más potencia! ¡Dos juntas creo que será lo mejor! ¡Otra vez está subiendo! ¡Pero nuestra agua sigue funcionando, creo! ¡Fíjate! ¡Sí! ¡Qué buena! Aunque, Nacho, no puede ser. ¿Esto va a seguir así siempre? ¡Es imposible parar la lava! ¡Picamos esto aquí y colocamos el agua! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Mira qué plataforma tenemos aquí abajo! ¡Mira, Dagar! ¡He bajado abajo del todo! ¡Estoy en la lava! ¡Qué divertido! ¡No creo que muera, no, Dagar! ¡Mira, mira! ¡Eso es muy peligroso! ¡No le tengo miedo! ¡No le tengo miedo! ¡Estoy en la lava! ¡Debo de ir escapando, Dagar! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡No puede ser! ¡También sube aquí! ¡Por muy poco! ¡Hay que hacer algo! ¡Mira, Nacho! ¡Han destruido tu camino! ¡Nacho! ¡Ya no se puede subir más arriba en Minecraft! ¡Así que vamos a hacernos la mejor base que podamos aquí! ¡Y a tratar de sobrevivir! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se acaba de tragar todas las escaleras! ¡Es imposible! ¡Ya no quedan fuentes de agua prácticamente! ¡Nacho! ¡Tengo mis últimos cubos de agua! ¡Así que tendremos que aprovecharlos para hacer más agua infinita! ¡Aunque esta vez no los podemos dejar atrás! ¡Como antes! ¡Si perdemos esto, Nacho! ¡Estamos acabados! ¡Mira, Dagar! ¡Yo ya tengo mi casa del apocalipsis! ¡Hola, Nacho! ¡Me encanta! ¡Es muy bonita! ¡Aunque han desperdiciado material en las puertas! ¡Ese material era bueno para subir, Nacho! ¡No! ¡Mira, Dagar! Ahora hago así y ya me protejo con este agua ¡Sí! Perfecto, voy a colocar un bloque de agua por aquí y un bloque de lava por aquí ¡Es genial! Ahora tenemos ya otro generador de piedra infinito Lo que tenemos que hacer es picar el máximo de piedra para poder continuar subiendo Aunque bueno, realmente ya no podemos subir más Picamos un poco más ¡Perfecto! ¡Está volviendo a subir la lava! ¡Nacho, la tenemos aquí al lado! ¡Cada vez sube más y más y más! ¡Cada vez que hacemos una base desaparece! Sí, Nacho, estoy bastante triste Así es imposible hacer una base Tengo fe, Nacho, de que si hacemos las escaleras juntas podemos pararlo todo Seguro que ahora sí conseguimos parar la lava, Nacho Estoy convencido ¡Hay que generar la máxima obsidiana posible! ¡Muy bien! ¡Hemos llegado al límite de Minecraft, Nacho! Supongo que esto es el fin ¡Hay que intentar meterse dentro de la obsidiana! Vamos a hacer más larga la obsidiana para poder salvarnos mejor ¡Seguro que aquí sobrevivimos, Nacho! ¡Dagar! ¡No! ¡Estamos vivos! ¡No ha subido más la lava! ¡Pero que hemos conseguido salvarnos! ¡La hemos parado! ¡Qué bien! Seguro que fue por poner tanta agua, Nacho ¡Qué buena idea con nuestras escaleras y la de la obsidiana! Así nos hemos conseguido salvar Ahora nuestro mundo Ahora podemos hacer aquí nuestro mundo, Dagar Solamente tenemos que llenar todo de obsidiana y empezar de cero ¡Sí, Nacho! ¡Este será el nuevo planeta Tierra! ¡Mira, Dagar! ¡Me he guardado este arbolito! ¡Podemos empezar la tierra desde aquí! ¡Sí! ¡Qué bien, Nacho! Encima vamos a tener plantas y si hay plantas también habrá animales ¡Qué divertido! Para más aventuras de Dagar y Nacho suscríbete al canal y dale like a este vídeo ¡Sí! No olvides que en la pantalla tienes tres vídeos que puedes ir a ver ahora mismo ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós, Dagar! ¡Adiós, Dagar! ¡Adiós, Dagar! Gracias por ver el video.